Hola, queridos alumnos del séptimo básico B. Un gusto en saludarles otra semana. Hoy día seguimos trabajando en artes visuales. La semana anterior habíamos visto la actividad que debíamos hacer, revisamos un poco algunos conceptos del dibujo 3D. Hoy día vamos a continuar con ese proceso. Recordar qué es lo que vimos, de qué se trataba el trabajo y hoy día es el envío del avance obligatorio. Entonces me deben enviar el correo, vamos a revisar cómo y seguimos con este proceso. La próxima semana continuamos trabajando y ya la subsiguiente es la entrega final. Vamos a seguir con nuestro objetivo que tiene que ver con manifestaciones visuales, revisar materialidad, medios de expresión y lenguaje visual. Nuestro lenguaje visual es lo que vemos que es el efecto 3D y nuestro medio de expresión que sería los materiales que estamos utilizando, que serían los plumones y mi hoja bidimensional que logramos producir. Recibido algún avance que han resultado bastante bien, así que felicitarlos por esos avances. Este es el resultado que ustedes deben tener, no es necesario que sea del mismo color, lo pueden modificar. ¿Cuál era la actividad? Lo que me deben enviar hoy día era el ejercicio de la mano, que se hacía en una hoja de bloc de un octavo, apoyábamos la mano, la marcábamos y utilizábamos en líneas rectas y líneas curvas para poder hacer el efecto 3D. Y el trabajo final que es el 10 de julio, la semana del 6 al 10 de julio, era el trabajo del arte óptico, que está muy relacionado con el dibujo 3D, pero es esto un poquitito más específico. Podría ser en blanco y negro o en colores en el mismo soporte de un octavo de bloc. Algunas dudas y consultas que me han llegado o que yo he revisado que pueden haber. Es necesario agregar luz y sombra en mi mano, solo en el caso de que al utilizar los colores no se visualice con claridad el efecto 3D. O sea, si yo hago mi mano y paso el plumón y veo que no se logra muy bien el efecto, le agrego sombra con mi lápiz grafito, con un 2B, un 4B o un 6B. Pero si yo veo que funciona bastante bien porque me quedaron bien las curvas y parece una mano con dimensión, lo dejo sin gradación. ¿Debo utilizar regla para la creación de los dos trabajos? El uso de regla ayudará a crear tu trabajo con más precisión ordenado y mejorará el resultado 3D. Mientras más ordenado, más limpio quede tu trabajo, aportará mucho al efecto 3D. ¿Puedo utilizar el diseño de la mano para el trabajo final del arte óptico? No. La idea es que los dos diseños sean diferentes y que el diseño de la mano es solamente un ejercicio, pero es parte obviamente del proceso y de la evaluación. ¿En el trabajo final es necesario ocupar el total de las hojas? Sí. En un octavo de bloc deben intervenir el total de las hojas. Mientras más grande es el diseño, menos complejo es hacer los detalles. Así que mientras más grande es más fácil de trabajar. ¿Puedo ocupar solo un color? En este caso en la mano. Sí, puedes utilizar un tono, pero debes ir dejando un segundo tono en blanco porque para que se produzca este efecto, se debe dejar un espacio. Ya que deben existir mínimo dos manos para producir contraste y efecto 3D. Y hoy día, 23 de junio, el avance es obligatorio, que es la mano. Me deben enviar el trabajo terminado de la mano. Me van a enviar una fotografía en mi correo institucional con el registro de la mano finalizada. La próxima semana el envío es opcional para los que quieran ir enviándome el trabajo del arte óptico. Les dejo nuevamente la rubrica para que la revises con detalle. La vimos ya la semana anterior, así que cualquier duda me la hacen llegar. Les adjunto cinco direcciones de YouTube donde pueden encontrar algunos ejercicios para acompañar el proceso de la mano y también el del arte óptico. Y nuevamente les dejo mis datos para que puedan escribirme y mandarme hoy día el avance del trabajo. Espero que vayan bien, que vayan disfrutando su trabajo. Cualquier duda o consulta me la hacen llegar. Un abrazo, que estén muy bien.